Muy buenos días y comenzamos el día de hoy como siempre desde el Disney Village y con nuestro cafetito del Herloff Sandwich bien calentito por la mañana. Mirad que orejitas más chulas llevamos hoy. Nos disponemos a ir a Walt Disney Studios a hacer la Crash Coaster que es uno de los que nos quedaron por hacer en el día de ayer y hoy no sé cómo va a quedar el vlog porque vamos a hacer las cositas que nos han faltado es decir, vamos a ver shows y vamos a hacer alguna atracción de Fantasyland bueno, que vamos a estar cambiando de parque, no sé cómo va a quedar el vlog pero aunque bueno, que si queréis, venid con nosotros. Y entramos a Walt Disney Studios nos dirigimos ahora mismo a la Hollywood Tower en el punto de reunión hemos tenido un pequeño percance, aquí el colega Mark Wrights se ha dejado su Magic Pass hemos tenido que volver al Hotel Newport que para los que estéis aquí ya sabéis la distancia que hay del parque allí pero bueno, nos hemos dado un paseíto y nada, aquí estamos, vamos a disfrutar del día Let's go! que una vez sales del estudio, bueno, de como la Main Street de Walt Disney Studios salir y ver la Tower tan alta, tan bonito, tan imponente es impresionante, eh? es muy bonito mira, ahí está ahora la captamos, otra vez ¿cuántas veces hemos subido ya? pues tres, creo ¿esta sería la tercera o la cuarta? la tercera, creo pues venga o la cuarta, no sé las que hagan falta y hemos salido de la Hollywood Tower menuda manera de empezar el día maravillosamente y ahora estamos por Avengers Campus nos disponemos a ir a Flight Force que no tiene mucho attendance no sé exactamente cuánto tiene pero creo que hay unos 15-20 minutos y luego pretendemos hacer Spiderman que ya le hicimos ayer nos encantó pero queremos repetir y nada, os enseño un poquito más de cosas ahora os enseño lo que vamos a hacer, ¿vale? y acabamos de salir de Flight Force para nuestra sorpresa acaban de sacar el coche este que aún no lo habíamos visto hemos hecho última fila tengo que decir que ha vibrado un poquito pero aún así nos ha gustado la experiencia el día está bastante nubladito pero hoy no hace tanto frío como el resto de días os iba diciendo que nos ha encantado ha estado bien lo único que os digo que ha vibrado un poquito mira, acaba de salir Spiderman y Black Panther también y vamos a ver qué tal está de afluencia Crash Coaster que ya sabéis que esta coaster por alguna razón es la más concurrida en estos momentos y aún así habiendo abierto el Avengers Campus que parecía que iba a diversificar un poquito más a la gente parece que la gente está loca por esa coaster que tampoco es para tanto os la recomiendo probar si no la habéis probado pero no lo entiendo porque tiene tanta cola siempre y aquí tenemos el Scream Monitors vamos a gritar a ver si se llega no hay que gritar mucho he llenado las pilas hazlo aquí, hazlo aquí y como os iba diciendo habéis visto el ascendant que tiene esta coaster que ya os digo que no es nada del otro mundo simplemente es una spinning una coaster que da vueltas pero no lo sé la gente sabe que le tiene cariño pero es impresionante que a primera hora de la mañana tenga 75 minutos y en la Single Rider que es para montar tú solo que normalmente suele haber 5, 10, 15 en todas las atracciones aquí están andando un tiempo de 45 minutos impresionante ahora vamos a los parachutes que son los paracaídas vale, nuestra intención era subirnos en los paracaídas en los parachutes pero hay mucha cola y total para lo que es simplemente nos subíamos ahí para ver las obras que hay en el otro lado del parque en la nueva zona que están haciendo de Frozen y queríamos subir ahí para pipear un poquito como iba el asunto vamos a cambiar de parque nos vamos a Disneyland y sobre todo vamos a centrarnos un poquito en Fantasyland porque no hemos hecho gran cosa en estos 3 días que llevamos aquí de momento y vamos a ver como está la fluencia el parque madre también hay que decir que nosotros hemos venido en jueves hoy es sábado se nota que está todo más concurrido entonces hay que armarse de paciencia si venís en fin de semana que las colas normalmente suelen estar bien y son bastante ágiles lo único que es fin de semana y se nota y estamos entrando ya en Disneyland y tiene una fiesta aquí montada mira, está Mickey está Minnie saludando mirad a toda la gente allí maravilloso es guapísimo me voy a bailar si es que es un temazo está super fuerte la música no sé si me estaréis escuchando yo ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Es It's a Small World! Es una lástima que las dos veces que he estado aquí está de remodelación y no he podido subir. Tengo la suerte de que he ido a Magic Kingdom en Orlando y allí sí que he subido, pero es que no tiene nada que ver. El de Orlando es mucho más feucho, este tiene un encanto que flipas. Bueno, y estamos en la cola de Casey Jr. y tiene una melodía mágica, nunca mejor dicho. Guapísima, me encanta que tengan ambiente las colas. ¿Saltará el copi? No. Guapísima. 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 Gracias por ver el video. Y como ellos son los primeritos tienen que guiarnos, vamos a ver si encuentran el destino, que el final del destino es el caso de la reina de corazones. Y de mientras que encontramos la salida, venimos de los cuentos de hadas, o Les Petits Comtes de Fer, como se llaman. La verdad que es una atracción muy tranquilita, muy disfrutable. Sirve para tranquilizarte, para relajarte después del día de caminarte aquí. Está muy guay, la recomiendo porque son muy bonitos, como ya habéis visto. Y nada, estamos aquí en el jardín este, en el laberinto de Alicia. Estamos intentando encontrar la salida. Vamos a ver. Venga, que ahora sí que sí, que ya lo han encontrado. Nosotros no les hemos dicho nada, lo han encontrado ellos solos. Y si habéis venido con alguien que no ha venido nunca, os invito a que hagáis esto, porque la experiencia mola mucho. Mola que se pierdan por aquí y que lo encuentren ellos mismos. Yo ya sabía el camino, como ya he estado. Pero bueno, vamos para adentro. Y estas son las vistas que se pueden ver desde aquí. Todo Fantasyland a nuestros pies. El castillo de fondo es precioso, eh. Buatísimo esto de ver. Bueno, y dejamos Fantasyland para irnos a Discoveryland, la tierra de los descubridores. El creador Discoveryland, como no, Adrián Medín. Nos vamos a la hyperspace. Vámonos, let's go. Y como os comentaba, entramos en Discoveryland, la tierra de los descubridores. Un saludo, Adrián. Venga, y en vez de la hyperspace, como ponía que había 15 minutos aquí en Autopia, o Autopia, hemos decidido entrar aquí. Pero aquí no hay 15 minutos ni de coña. Y lo que os comentaba, aquí no hay 15 minutos ni de coña. Hemos decidido irnos. Ya vendremos en otro momento, la tendremos que hacer. No os preocupéis, no la voy a enseñar. Pero nos vamos a hyperspace, que era lo que habíamos acordado ya un principio. Bueno, y planes cancelados. Tampoco vamos a la hyperspace, porque hay muchísima cola. Hoy se nota que es sábado y la afluencia está así. Sí, hemos decidido parar 5 minutitos. Vamos al lavabo. Con suerte, luego iremos a la post-light gear. Y nada, vamos a tomárnoslo con paciencia, porque el parque está bastante llenito. Bueno, y aquí tenéis a Buzz Lightyear, que está en reparación. No funciona. No funciona. No funciona. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a decir esto! Lancio. Bueno, pues ya hemos salido de Buzz Lightyear. Como habéis visto en las imágenes, es una Dark Ride Shooter que tenéis que ir disparando, muy parecida a la Street Mission, salvando las distancias. Muy guay. Yo he hecho muy poquitos puntos, pero mi amiga Elizabeth Streetwood se ha hecho el récord máximo que es 999.999, ha reventado la máquina, yo no he sido capaz de pasar de los 100.000. Qué maravilla, qué maravilla, es que esto es un festival, esto ayuda a la fiesta. Amor que se lo ve. Y después de Buzz Lightyear nos vamos a Phantom, que marca 5 minutitos de espera y ya sabéis que nos encanta, así que vamos para allí, ahí la tenéis. Vamos a subirnos al bote este. Wow, impresionante el surtido que tienen aquí de comida. Estamos posicionados para ver el show del Rey León. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!